¿Qué pasó? El juego se quedó sin sonido, esperar Ahí está Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Asphalt Stream Sí, un juego del que me gustaría traer una nueva serie, ¿vale? Me he jugado ya lo que venía a ser el principio, ¿vale? Que es donde te enseña a jugar y todo eso Y bueno, vamos a seguir, el juego está completamente gratis en la tienda de Windows 10 Me voy a poner la pantalla grande para que lo veáis en Full HD Y vamos allá Como veis, solo he jugado la primera carrera Entonces vamos a esta, vamos No quiero comprar nada ¿Vale? Tenemos que mejorar el coche Perfecto ¿Qué es gastar el dinero para nosotros, chicos? Por favor Ahí no va ni el partner, chaval Este es nuestro coche Lo conseguí, ¿vale? Te lo dan gratis al empezar Básicamente, ¿vale? Básicamente, básicamente Si no veis el micrófono, lo tengo aquí porque se escucha muy alto, ¿vale? Entonces Lo quise poner ahí Bueno, es este No, no os lo voy a enseñar más Vamos a cambiarle la pintura Ay, aún no puedo Vale, vale Bien, bien, da igual Está bonito igualmente Vamos Esperar, ¿cuánto llevamos ya de vídeo? Un minuto y cuarenta y seis Perfecto, perfecto El Peugeot No, gracias, no Vamos a ir con la carrera Y después ya haremos algún evento Si eso, pero no ahora Y es que de hecho hice el vídeo Haciendo el tutorial Que sería la primera sensación Pero lo que pasa es que se oía muy fuerte Y entonces Pasé un poco Ahí está Vale Vamos, terceros Se va a ver con un poquito de lag, ¿eh? Ahí va Le vamos a dar al turbo, ¿eh? ¡Le vamos a dar al turbo! ¡No! ¡No! Ahora vamos quintos Petada, petada Bajón, 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 bajón De CPS Que tengo muchos programas abiertos ¡Ahí va! ¡Oh! 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 ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Vamos primeros Guillaume Guillaume Bien Ahí veis nuestro tiempo Esto lo emitimos 1665 Papazos Perdonadme si me veis así Pero es que no quiero que el vídeo dure demasiado Y como no tengo el móvil Pues Aún no vamos a cambiar el aceite Porque hasta nos dice el propio juego Que no es necesario aún No Perfecto El juego está guapísimo, tío Vamos allá Vamos allá O vamos a mirar algún coche guapo Este es gratis Ah bueno Pero no es No es mejor que este Y este Tampoco Ah no, sí En cuanto a velocidad Sí En aceleración No Pero es que este lo tengo gratis Entonces Vale, da igual Vamos a Vamos a seguir Vamos a seguir Con Vamos a hacer esta carrerita también No, no Con este Con este ¿Qué pasa? Ah, que solo se puede ir con este Me encanta Me encanta Sí, sí, sí Me gusta muchísimo ¿Cómo no? Esta carrera Solo con este Es Lo mejoramos un poco Tío Es que Venga Sí, es que Este coche me da a mí que no No, eh Bueno, vamos a iniciar la carrera Y después de esta carrera Ya se acabaría Este primer vídeo De Asphalt Extreme Que también puedo traer El Asphalt 8 Airbomb ¿Vale? Que sería el primer juego De Asphalt Y que me lo recomendáis Todo el mundo Y yo Aún no lo he jugado Principalmente Porque este ha sido El primero Que salió O sea Este es el nuevo ¿Qué es eso? ¿Qué coche es ese? Es que parece un Monster Truck Quintos vamos Vamos quintos Chavales Seguimos quintos Cuartos, cuartos Ahí están todos Vamos séptimos Los adelantamos Los adelantamos Es que Me ponen la música épica Segundos Terceros No Me fastidio Me fastidio Aquel Que huevón Tío Que huevón Que huevón Aún podemos Aún podemos Ahí está Ahí está Vamos terceros No Oh, oh Sí, 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 sí Fua Chaval El vídeo más épico de mi canal El vídeo más épico de mi canal Ya está, ya está Y bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, darle un buen like Si queréis segunda parte De este juegazo Y bueno Vamos a salir ya de aquí Vamos a coger las reconvencitas Y mira que bonito Que bonito, que bonito Chaval Y nada, pues Adiós, guapos